Pero, ¿y más hacia qué? Si ni siquiera el fiscal que ha puesto en prisión al asesor ha denunciado al arresto, perdón, a Patricia Benavides. No lo ha denunciado, no lo ha acusado, no hay nada contra ella. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. La Junta Nacional de Justicia, ese comunicado que ha publicado ayer es increíblemente accioso, no tiene ningún sentido. Dicen que hay una serie de elementos que permiten investigar, no hay nada, no hay absolutamente nada que involucre a la fiscal de la relación en algún tipo de delito, no hay nada. Pero el hecho de que sea su asesor principal, Jaime Villanueva, la persona que expresamente está mostrando un interés en que se consiga unos votos para beneficio de la fiscal de la nación, ¿no es eso suficiente como para, por lo menos, levantar la suficacia y querer indagar más en lo que va a haber? No, una cosa es querer indagar más y otra cosa es en base a suficacias, pretender, este, suspender a la fiscal. No, una cosa es suficacias, no hay más que suficacias. Como te digo, te repito, todas las instituciones públicas tienen sus coordinadores parlamentarios, todos los coordinadores parlamentarios están buscando votos para algo todos los días, todos. Eso no es un delito. No, pero no es un delito, es lo normal. Todos ellos hacen eso. Delito sería si te ofrecieran plata, te ofrecieran eliminar un proceso o algo. Entonces ahí habría un delito. Pero para empezar, tendrían que demostrar que hay una vinculación entre ese hecho delictivo y la fiscal de la nación. No hay nada sobre eso, nada. Yo no sé, yo soy parte de la Comisión de Fiscalización y me enteré que había esta citación. No sé si la señora vera y decir, ah, si se ha coordinado algo con ella. ¿Hace algo reciente, de última hora? Sí, claro, claro, recién. ¿No estaban enterados los miembros de la Comisión? ¿Ah? ¿No estaban enterados los miembros de la Comisión de Fiscalización? No, a mí, hoy día tuvimos una sesión para ver el caso de los fusiles con miembros del Ejército y del Ministerio de Defensa, pero vi esa citación que hizo el presidente de la Comisión. Mañana la sesión es a las ocho de la mañana y yo no sé si habrán coordinado y si la fiscal habrá aceptado ir en medio de todo este desorden que hay, pero si va, bueno, habrá que recibirla y conversar. Justo, otro tema que quería conversar contigo es lo sucedió hoy día en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Tú pones este tuit, dices, puentean a la agencia de compras de las Fuerzas Armadas y compran directamente a una empresa israelí sin licitación. Bueno, es un pedido que yo hice para que fueran estos señores y se ha confirmado todo lo que yo había dicho. Es decir, fue el de la agencia de compras, se creó la agencia de compras de las Fuerzas Armadas para hacer las compras, para hacer licitaciones, para comprar. Lo puentearon y hicieron un trato directo entre el Ejército y la fábrica de armas y municiones del Ejército, que no fabrica nada, aparte de municiones de dudosa calidad. Bueno, hicieron ese trato y FAME, que es esta fábrica de armas y municiones, hizo un concurso con una sola empresa, una empresa israelí. Y le ha comprado 10.000 fusiles a 2.700 dólares cada fusil, cuando en septiembre de este año, ahorita, esa misma fábrica le había ofrecido a la policía militar brasileña el mismo fusil a 1.830 dólares. Acá lo han comprado a 2.700 dólares. Y las pruebas que le hicieron en Brasil, reprobaron ese fusil. Es un fusil que no usa nadie, ningún ejército en el mundo usa ese fusil, nadie. Ese lo acaban de inventar el año 2019, o sea, no tiene experiencia de combate. Han comprado 10.000 fusiles, han pagado por adelantado el 100%. No lo han probado en el Perú. Una cosa que a mí me parece absolutamente increíble. Cuando tú vas a comprar un arma, la pruebas, ¿a dónde? Acá. No, se fueron a Israel a la fábrica a probar el arma que fabrican allá. Ya pues. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que está pasando? Es absolutamente irregular. Es absolutamente irregular lo que han hecho. Y ya pagaron, ¿eh? Es irregular, pero hay... O sea, el argumento es que hay transferencia tecnológica. Es el argumento que siempre usa FAMI y que siempre es falso. O sea, lo que hacen es traer el fusil desarmado y acá lo arman. Esa es la transferencia tecnológica. Ah, vamos a avanzar, vamos a adquirir conocimientos. ¿Qué conocimiento vas a adquirir armando un fusil? Ninguno. O sea, además no vas a fabricar piezas, porque no tiene sentido. Nadie te va a poner unas máquinas que son carísimas para fabricar 10.000 fusiles. Vamos a ver un pequeño extracto justamente de lo sucedido en la comisión referida. En esta larga exposición nos han presentado un conjunto de dispositivos legales y procesos, pero no han ido al fondo del asunto. ¿Por qué se adquiere un fusil que no tiene ninguna experiencia de combate? Que ha sido creado recién el año 2019, habiendo en el mercado muchísimos fusiles de buena calidad que tienen experiencia de combate, que han sido probados en acción y que por tanto garantizan un desempeño adecuado. En otro momento también tú le preguntas, justamente, recente, para qué está esta agencia de compras si no la están utilizando. Sí, o sea, yo dije, sí, te ganaste al mirante precisamente para obtener una respuesta a eso. O sea, le digo, es el jefe de la agencia de compras, le digo, ¿para qué crean una agencia de compras y después no la van a utilizar? ¿Y esta agencia de compras por quién está compuesta? Por gente del Ministerio de Defensa. El jefe es un almirante retirado. Pero él me dice, bueno, en poca palabra me va y pasearon. O sea, el ejército le pidió directamente a FAME, y como han dado una ley en el Congreso, bueno, yo no estaba ahí todavía, en el Congreso que le permite, en febrero de este año, que le permite a FAME hacer esas cosas. O sea, el ejército le pide a FAME, entonces ya FAME se encarga y hace lo que le da la gana. No ha hecho una licitación, y como digo, ha hecho un concurso con una sola empresa. O sea, pues, hay cosas muy raras, y como digo, si le ofrecieron a los brasileros a 1.830 dólares en septiembre de este año, de acá lo venden a 2.700, y los brasileros sí le hicieron una prueba en su país, por supuesto, y reprobaron, ahí tengo yo un informe de la Policía Militar de Minas Gerais, reprobado, no pasó la prueba del fusil. Bueno, una irregularidad digna de investigación, definitivamente. Bueno, la Contraloría ya ha entrado, pero ya sabemos, la Contraloría, como es su función, solamente revisa papeles, ¿no? Si estuvo bien la ley, y bueno, se han cumplido con los trámites legales, pero ya sabemos que eso no significa que la compra haya sido pulcra. Bien, finalmente, porque ya este es el tema que voy a conversar con mi siguiente invitado, pero igual quiero saber tu opinión, ¿debes salir libre Alberto Fujimori? Bueno, sin ninguna duda, ¿no? En mi opinión está injustamente preso, no lo digo desde ahora, lo he hecho públicamente desde el 2015, por lo menos. Está injustamente preso, ha cumplido una condena ya por ciertos delitos que él mismo admitió haber cometido, pero evidentemente no es culpable de casos como la Cantuta, eso lo demostró Ricardo Uceda, que fue el que investigó ese caso, pero además de todo eso, ya al margen de ese tema, fue indultado en diciembre del año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, y el indulto era perfectamente válido, como lo dijo el Tribunal Constitucional en su momento, y como acaba de reiterar el Tribunal Constitucional. Entonces, ese hombre tiene que salir inmediatamente de la prisión, y claro, como con el doctor Sardón, tú vas a tener argumentos jurídicos. Y hasta acá este resumen informativo, te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención, y se nos ha dado una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!